vinculados a la política también. Ayer la senadora panista Pilar Ortega Martínez aseguró que es necesaria la elaboración de una reforma que frene la corrupción en el Congreso, la cual afecta a los mexicanos y cuesta alrededor de nueve puntos del Producto Interno Bruto Anual. Indicó que la corrupción es un tema que también se relaciona con otros rubros importantes, tanto de competencia pública como privada, por lo que es urgente incorporar a la Agenda Nacional, junto con la rendición de cuentas, también los espacios de transparencia y el respeto al Estado de Derecho. La senadora panista dijo que este problema se origina por un marco institucional débil en supervisión, débil en sanciones, con muchas ausencias en mecanismos de transparencia, con bajo presupuesto y un sistema de impartición de justicia lleno de impunidad. Esto dijo Pilar Ortega. La corrupción en México es un tema que se relaciona transversalmente con otros rubros torales, tanto de competencia pública como de incumbencia privada, que de manera urgente es necesario incorporar en la Agenda Nacional. La rendición de cuentas, la transparencia, el respeto al Estado de Derecho y, por supuesto, la consecución del bien común. En los últimos 35 años, nuestro país ha implementado diversas medidas para combatir las prácticas de corrupción, mismas que han probado no ser totalmente eficaces. Recordemos desde 1982 la llamada Estrategia de Renovación Moral con la creación de la Contraloría, hasta en 1999 con la creación de la Auditoría Superior de la Federación. Las causas de la corrupción en nuestro país, los mismos que sus consecuencias, se explican ya por diversos y vastos estudios al respecto y tienen su origen en una estructura económica oligopólica y su influencia en la toma de decisiones de políticas públicas. Tienen su origen también en un marco institucional débil en supervisión, en sanciones, en transparencia. También dijo la senadora guanajuatense, citando una encuesta del Inegi, que nueve de cada diez mexicanos considera que la corrupción prevalece absolutamente en las policías, ninguna confianza en los policías, mientras que 88.6%, esto casi es también nueve de cada diez mexicanos, piensan lo mismo de los partidos políticos. En otros temas, en Irapuato...